Hoy, 15 de agosto, celebramos el día de la Asunción de María Santísima en cuerpo y alma al cielo. La Asunción es un hecho que nos muestra la esperanza de alcanzar el cielo, la gloria de Dios y la alegría de tener una madre que ha alcanzado ya la meta a la que nosotros caminamos. Este día recordamos que María es una obra especialísima de Dios, concebida sin pecado, totalmente pura para que fuera la madre purísima de Dios con nosotros, Jesucristo, y que tampoco se corrompió su cuerpo ni por el pecado ni por la descomposición. Fue siempre un templo inmaculado donde Dios mismo puso su morada. Sin ninguna duda, María fue la purísima por los méritos de Cristo. Pero también hay que decir que cumplió perfectamente la voluntad de Dios en su vida y en la libertad respondió que sí. A la voluntad de Dios siempre dijo, aquí estoy, que se haga en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Si pasó o no pasó por la muerte, no está definido como doctrina de la iglesia. Ni San Juan Pablo II, que fue un gran devoto de la Santísima Virgen María, lo afirmó. Las opiniones están divididas. Algunos argumentan que si Jesús, siendo Dios, pasó por la muerte y nos liberó de la muerte resucitando de entre los muertos, que toda criatura tiene necesariamente que pasar por la muerte para tener vida inmortal, para tener vida eterna, para tener everlasting life. Entonces, según estos teólogos, es muy probable que María haya pasado por la muerte por un instante y luego liberada por Dios de la muerte y llevada en cuerpo y alma al cielo. Los que afirman esta teoría que sí murió, que María sí murió, dicen que murió de amor, que era tanto el deseo de irse al cielo donde estaba su hijo, que este amor la hizo morir para estar con él. Pero, y ahí viene el pero, otros respetados teólogos argumentan que lo que nos lleva a la muerte es el pecado. Por el pecado entró la muerte al mundo. La muerte es consecuencia de nuestros pecados. Y como María no pecó, porque fue preservada del pecado por ser la madre de Jesucristo, que es Dios con nosotros, entonces no tenía que pasar por la muerte. Y solo se quedó en un trance, se quedó dormida por unos momentos, por un cierto tiempo. Algo así como un desmayo prolongado en el que los apóstoles y los más cercanos a ella pensaron que había muerto y por eso la pusieron en un sepulcro. Pero en ese momento fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Por eso desapareció de su presencia. Estos teólogos afirman que María no tenía que morir porque no tenía pecado. Y la muerte es causada por el pecado. En definitiva, esto no está definido todavía. Y solamente será cuando lleguemos allá al reino de Dios que podemos platicar con María Santísima y preguntarle realmente qué pasó, qué fue lo que sucedió ese día. Con la asunción de la Santísima Virgen María a los cielos, nosotros los que la veneramos, las que la amamos, reconociendo y sabiendo que ella como madre de Dios es madre nuestra, debemos de sentirnos más felices, más dichosos, más esperanzados, ya que sabemos que ella está al lado de su hijo intercediendo, abogando por cada uno de nosotros. Y aunque no está definido si María pasó o no pasó por la muerte, lo que sí está bien definido y proclamado como norma de fe de la Iglesia es la asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Este dogma fue definido por el Papa Piu XII el 1 de noviembre de 1950. La historia nos cuenta que unos 14 años después de la muerte de Jesús, después de haberlos acompañado y aconsejado, María le hizo saber a los apóstoles que se aproximaba la fecha de su partida de este mundo hacia la eternidad y lo citó en Jerusalén para las últimas indicaciones y porque quería haberlos reunidos una vez más antes de partir. Los apóstoles la amaban como a la más bondadosa madre y se apresuraron a viajar para recibir de sus maternales labios sus últimos consejos y de sus sacrosantas manos su última bendición. Para cada uno de ellos tuvo una palabra de consuelo y de esperanza y luego como quien duerme en el más plácido de los sueños fue cerrando suavemente los ojos y al creer ellos que había fallecido la llevaron al sepulcro donde después de sentir una fragancia rosas que se esparció por todo aquel lugar salieron del sepulcro. Dicen que Tomás ese día llegó un poquito tarde y en eso que salían los apóstoles les dijo no me quiten el honor de darle un beso de despedida a mi hermosa madre y entonces entraron nuevamente al sepulcro y su cuerpo ya había desaparecido y en el lugar donde estaba el cuerpo habían rosas. María había sido llevada en cuerpo y alma al cielo como la primera de las criaturas que triunfante se levanta para gozar de la infinita presencia de Dios por los siglos de los siglos. Amén.